Desde el 1 de octubre del 2019, comisionado como coordinador de seguridad y resguardo de inmuebles en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que me permito informar lo siguiente. El 30 de marzo, en la sesión del Comando Central del IMSS, órgano de toma de decisiones para hacer frente a la emergencia sanitaria de COVID-19, el director general del Seguro Social, el maestro Zoé Robledo, giró instrucciones para nombrar a los médicos de salud en el trabajo de cada hospital en toda la República, para que ellos fueran los encargados de recibir, registrar, administrar y distribuir los equipos de protección a todo el personal de salud que se encuentra en primera línea de atención en dichos hospitales. Cabe destacar que el nombramiento de los binomios médico-enfermera y médica-enfermero para el control de estos equipos de protección personal en los hospitales fue firmado por el propio director general. Estos médicos de salud en el trabajo son los que en épocas regulares normalmente dan las incapacidades o bien generan dictámenes de trabajo, entre otros importantes procedimientos. Ellos y ellas en estos momentos tienen una carga disminuida de trabajo, motivo por el cual nos apoyan de manera responsable y solidaria en la tarea de la distribución y la seguridad de los equipos de protección personal dentro de los hospitales.